Muy buenas a todos, aquí vuelvo con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy Ridoratwi Y bueno, antes de empezar, como siempre os invito a que os suscribáis, dadle like Y por cierto, activad la campanita de notificación, así os avisará cuando subo un nuevo vídeo Normalmente, últimamente estoy subiendo vídeos regularmente, ¿vale? Durante la semana podéis tener hasta 3 vídeos, ¿vale? Y también, depende de los días, también hay directos Así que estaros atentos, vamos a ir con este vídeo Que será reaccionando a un nuevo vídeo ¿Vale? Estas son las 5 frases más escalofriantes dichas por robots, ¿vale? O sea, lo que un robot es capaz de decir Imaginaros, van a haber conversaciones, van a haber diferentes cosas Bueno, pondremos a ver ahora mismo el vídeo Así que estaros atentos, espero que les guste Y... ¡Dentro vídeo! Vamos a ir con el vídeo de las 5 frases más escalofriantes dichas por robots ¿Vale? Las frases dichas por robots Así que vamos empezando Vamos a ir adelantando un poquito A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ir con el vídeo de las 5 frases más escalofriantes dichas por 2 Yo creo que es un guion, que le meten un guion al robot, pero se lo hace con una naturaleza de que pueda responder, por ejemplo, tal pregunta y no preguntarle, por ejemplo, me llamo o no sé qué. O sea, en vez de que sepa responder tal pregunta de esa manera es flipante, ¿no? O sea, me gusta. A mí todo lo que es de robot, de tecnología, todas estas cosas me gustan, por eso intento también compartir mis gustos, yo espero que les guste también a todo el mundo este tipo de vídeos. ¿Cómo se llama este? Este me suena que le he visto alguna vez. ¿Dónde lo veo, un robot? Yo soy humano. Incorrecto, yo soy humana y tú eres un robot. Tú eres un robot llamado Cleverbot. No, tú eres un robot. ¿Qué pone? Todos los humanos saben el concepto del... a ver qué pone... del significado de la vida. Es flipante, en verdad, porque... el hecho de que... o sea, de que respondan de esa manera, tío, es como... es algo... o sea, parece como algo natural, ¿no? Pero... es flipante, en verdad. A ver, vamos a ir adelantando. Porque si no se va a hacer muy largo el vídeo, entonces no... La verdad que me gusta este tipo de vídeos, si queréis que os deje el vídeo original al que estoy reaccionando, ¿vale? O sea, lo que estoy mirando, pues lo... os lo podría dejar abajo en la... en la caja de descripción. Así lo podréis ir a ver también. Vamos a escucharlo tal cual, ¿no? Mejor. Y a mí me gusta cómo habla el chico ese. ¿Cómo te llamas? Trine. ¿Eres mujer? De momento no. ¿Eres hombre? Qué pone... Es flipante porque... ¿Veis? Eso es lo que estaba diciendo, en plan... Ellos lo que... lo que hacen, por ejemplo, los... Es que la tecnología, en verdad, ahora mismo es súper avanzada porque... Son cosas, por ejemplo, que a la hora de preguntarle, por ejemplo, la edad, que no te pregunte eso, lo que ha dicho el... Que no te pregunte... o sea, que no te responda el nombre. O yo qué sé, que cuando le preguntes la altura, que no te responda, pues, otra cosa, ¿no? Que te responda tal y como le preguntas, ¿no? Pero está guapo. Si queréis un vídeo de esto, en plan, por ejemplo, yo preguntando al climber bot este... Lo podría hacer tranquilamente y a ver qué tal. Así que si queréis, si este vídeo... Espera, vamos a ver. Si queréis un vídeo, eso, preguntando... Bueno, hablando con algún robot o si tenéis alguna sugerencia y yo poder grabarlo, lo podría hacer tranquilamente. Pero para eso debemos llegar en este vídeo a 100 likes, ¿vale? Será el primer vídeo, por ejemplo, en 24 horas, por ejemplo, llegar a 100 likes. Si veo que yo creo que sí que podremos llegar, porque normalmente en un día tranquilamente lo ve mucha gente. Pero vamos a ir a por esos 100 likes, ¿vale? Vamos a ir a ver si podemos, ¿no? Así que vamos a seguir viendo. Sería mejor si hubiera menos gente en este planeta. En este mundo de vuelta al abismo. No sé lo que es el abismo. Está... Es flipante, en verdad, ¿eh? Vamos a ir a ver el cuarto. El vídeo va a ser un poquito largo, pero voy a intentar hacer cortes, ¿sabes? Está guapo, estos robots, en verdad, para tenerlo en casa, ¿no? Pero si son minis, ¿no? Son minis robots. Si tienes nombre, dice. Dice, sí, Meinamis. Depster. Que guapo, ¿no? El nombre de Depster. Terri. Está guapo, está guapo, está guapo, está guapo, vas cruzando. Mira, mira. Está guapo, está guapo, porque es como que tiene sensaciones, ¿no? El robot. En plan, si le confirmas que le vas a ayudar, él acude, ¿no? En plan, confiante. Mira, 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 mira. O sea, el robot sabe, sabe que... ¡Hala, qué guapo, tío! Ya es, o sea... Es flipante, ¿no? Es flipante, ¿no? Que sea así, en plan... Que va caminando y sabe que si sigue caminando se va a caer, ¿no? Y le promete el tío que le iba a ayudar, ¿no? Vamos a ir al tercer de aves. Me está gustando el vídeo. La Sofía, ¿no? Madre mía, encima tiene cara de esto, tío. Es flipante, ¿eh? Es guapa, ¿eh? La Sofía, esta. Da miedo lo que tiene aquí los cortes, esto. Es flipante porque todo está en inglés, tío. En verdad no quiero ir parando el vídeo, ¿vale? O sea, quiero ir viéndolo también porque si no se va a hacer súper largo y no quiero. Porque normalmente si voy comentando todo lo que va diciendo se va a hacer súper largo. Y el vídeo en sí dura 11 minutos, ¿vale? Entonces no quiero que se haga más largo de lo normal. Vaya voz tiene en la... Joder. Mira con la fanline. Pero es peligroso, ¿no? Lo que dicen, en plan de... De que las... O sea, los humanos estaremos ahí... ¿Dónde está ese trabajo? En verdad ahora mismo ya está hecho, ¿no? Eso de... Cada vez hay menos trabajo porque hay robots, hay cosas que ya los robots ya hacen por sí. Entonces los humanos tienen trabajo. Vamos a ver qué ha hecho, a ver. Decidme cuál es el... Abajo en los comentarios cuál es el que más os ha gustado, ¿vale? Y... Y a ver, yo a ver si estoy de acuerdo. Es flipante. Es flipante. Es que parece un tío de verdad, ¿sabes? Tranquilamente puedes mantener una conversación con él. Vaya peligro, ¿no? Estamos ante un peligro de robots, ¿sabes? Que los robots nos van a ir a dominar, a dominar a todo el mundo y a conquistar a todo el mundo, ¿no? Porque entre lo que ha dicho este de que va a hacer un zoo para humanos, en plan de que... Yo qué sé, tío, los va a tener ahí encerrados. Yo no lo veo bien, ¿sabes? Eso de los zoos, en verdad no los veo bien. Yo creo que los animales deberían estar en libertad, deberían. Sí que es verdad que ahora mismo es con la contaminación y todo, es muy difícil que se mantengan con vida y tal. Pero no sé, yo no estoy a favor con eso. Pero bueno, el vídeo va de otra cosa. A ver si seguimos. En plan, les queda uno. Pina 48. Vamos a ir a ver qué dice el Pina 48. Joder. Da miedo esta, porque va con los ojos. O sea, no tiene expresión, tío. O sea, te va a estar hablando igual, de la misma manera, a todo el rato, ¿sabes? Y tiene los ojos así, un lado para el otro. Bueno, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, denle like, suscribiros, activad la campanita de notificación. Y si tenéis alguna sugerencia y os gustaría que hiciera algún vídeo, algún tipo de vídeo, me lo podéis decir abajo, ¿vale? En los comentarios. Que siempre los que más me comentáis, les respondo, les doy un corazoncito. Y también, si queréis un saludo para el próximo vídeo, dejadme un comentario abajo y yo intentaré saludar a todo el mundo. A todo el mundo en el próximo vídeo tendréis un saludo. Así que muchísimas gracias de nuevo, una vez más. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!